Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve el clásico, vuelve el gran día, mañana Barcelona contra Real Madrid en el Camp Nou Un Real Madrid, y me duele decirlo que viene en mejor momento que el Barcelona Y para mí, y yo soy siempre sincero en este canal para mí el Madrid mañana es favorito para ganar el clásico No por nada, no porque tiene mejor plantilla, ni para nada Creo que la única razón, y es mi opinión de que Real Madrid es favorito mañana porque tiene mejor entrenador que el Barcelona Porque Ancelotti le da mil vueltas a Ronald Koeman La alineación del Barcelona va a ser la misma que jugó contra el Dinamo de Kiev Con tres novedades Eric García va a volver a la titularidad después de la sanción en Champions Tranquilos, que Jordi Alba también va a jugar Puede que juegue infiltrado También Ansufati va a ser titular Pero la gran bomba Ojo mañana la alineación del Barcelona Puede que sea la titularidad del Kun Agüero Mañana Koeman sabe que se la juega Y puede apostar por un equipo inédito Con una delantera de tres Formada por Memphis Depay El Kun Agüero Y Ansu Fati Me parece una alineación acertada Y me parece también que es lo mejor que puede poner en este caso Koeman para salvar su cabeza Porque cualquier cosa que no sea esta alineación Corre serio riesgo de que saldremos mañana goleados por el Real Madrid Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!